No, esto me pasó en un programa con Enrique Alonso Cachirulo. Yo hacía un hada, entonces me puse a ver el monitor antes de entrar, era mi primer programa y ya era en vivo, entonces estaba muy nerviosa. Entonces de pronto empiezo a ver que Enrique Alonso empieza a decir, ¿dónde está el hada? ¿Por qué no aparece el hada? Y de pronto alguien me agarra y me avienta. Y estaba petrificada, estaba el hada.